He perdido el camino de lo tuyo y lo mío Eres sombra tras de mí, tras de mí Ahora busco un nuevo día, disfrazar el ayer Pasa el tiempo y faltan ganas de volver Pides motivos para este adiós, nunca te quise herir Sigo de cerca mi corazón, lejos de ti Vamos a bailar, esta vida nueva Vamos a bailar, lai, lai, lai Vamos a bailar, esta vida nueva Vamos a bailar Paraíso mágico, cada amanecer Tus cadenas me han dejado libertad Voy guardando en el olvido lo que tuve contigo Eres sombra tras de mí, tras de mí Pides motivos para este adiós, nunca te quise herir Sigo de cerca mi corazón, lejos de ti Vamos a bailar, esta vida nueva Vamos a bailar, lai, lai, lai Vamos a bailar